¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí continuamos con Yokai Watch, más concretamente con todas las peticiones que nos pueden hacer en el juego. Las estamos haciendo en orden, habíamos llegado hasta la número 15, en este vídeo haremos de la 16 a la 20. Y como siempre, recordaros que todo vuestro apoyo que nos dais en forma de likes, de compartir vídeo y de comentarios, a nosotros nos ayuda, nos motiva y nos anima para seguir mejorando cada día más. Y bueno, dicho esto, vamos a ir entrando aquí en materia. Vamos a por la petición número 16, que se titula A la caza de Noko. Nos la va a dar una chica que encontramos en el puente, en el monte Arboleda, en la parte del sendero, ahí antes de cruzar el puente. Hablamos con ella y nos dirá que quiere demostrar que el Subchinoko existe realmente. Y bueno, pues nos pide que le ayudemos a encontrar una serie de pruebas. Esta misión está disponible a partir del capítulo 4. Nuestro rango de Yokai Watch tiene que ser como mínimo rango D. Y la podemos encontrar tanto por el día como por la noche, aquí en el sendero del monte Arboleda. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar tres restos de Noko y luego llevárselos a la chica. Ahí tenemos la petición a la caza de Noko. Perfecto, pues venga, vamos a empezar. En primer lugar vamos a ir a por la piel de Noko, que la encontramos aquí a la orillita del río. Ahí tenemos el brillito. Pues nada, la recogemos y ahí está, piel de Noko. Ya nos va quedando menos, nos quedan dos exactamente. Es muy vieja la piel, pero sirve. Perfecto, vamos a por el siguiente que lo tenemos aquí también siguiendo el río. Es la roña de Noko. Pues la segunda prueba, que también está en nuestro poder. Y vamos a por la última, que simplemente tenemos que seguir bajando un poquito. Y en la orilla derecha del río laguito, en esa cruce que casi llega hasta el lago, tenemos la caca de Noko. Ah, pues ya está. Ya hemos reunido las tres pruebas necesarias para demostrar que Noko existe. Ahora vamos a llevárselas a la chica y que ella ya termine de hacer su investigación. La encontramos de nuevo en el puente, antes de cruzar el puente, aquí en el sendero del monte Arboleda. Y hablamos con ella. Le entregamos las pruebas. Ahí a la señorita. Y dice, ala, has encontrado muchas pruebas, son perfectas. Muy bien, pues nada, así se queda contenta de que Noko existe y todo lo demás. Una vez hemos cumplido esta misión, pues nos van a dar nuestra bien merecida recompensa. A ver, la misión complicada, lo que es complicada, no ha sido esta petición. Por lo tanto, la recompensa que nos van a dar, pues no es... No es mucha, ¿no? Nos dan 77 puntitos de experiencia y nos dan un Expo Orbe M, mediano. Que eso no está mal. Perfecto, pues aquí terminamos con la escena extra, la petición número 16. Vamos a dar paso a la petición número 17. Que se titula Acertijo Agentes Junior 1. De hecho, de estas misiones de Acertijos Junior, de Acertijos Agentes Junior, hay 5, ¿no? Bueno, pues esta es la primera. La encontramos en la zona de Los Columpios, en el norte de Florida Blanca, en el colegio de Florida Blanca. Ahí tenemos unos niños, hablamos con ellos y nos preguntan si nos apuntamos. Pues sí, por supuesto, nos apuntamos. Y ahí nos cuentan ya que son el equipo junior de Florida Blanca, ahí jugando a los detectives y todo eso. Muy bien, pues Whisper está encantado con esto y nos va a dar un acertijo. Ese acertijo nos indica un lugar al que tenemos que ir. Pues nada, esta misión, bueno, esta petición está disponible a partir del capítulo 4. Y nuestro rango del Yo-Kai Watch tiene que ser como mínimo rango E. Nos aparecerá durante un día despejado. Pues va, donde tenemos que ir es en el paso de peatones que está entre la calle del banco y las oficinas de correo de Florida Blanca, norte. Así que venga, vamos para allá. Os recuerdo que lo que decía el acertijo era... Entre un cerdo y un borreguito, bajo las rayas blancas de una cebra y azco. Es muy fácil, el banco... El banco, el CerdiBank, el banco CerdiBank y la oficina de correros borregueros, ¿no? Un cerdo y un... Y un borreguito. Pues nada, es cuestión eso de ir al paso de cebras que hay entre esas dos. Y ahí tenemos la placa de agente. Perfecto, conseguido. Y una vez tenemos la placa en nuestro poder, hay que volver a hablar con estos dos... Con estos dos niños, con estos dos agentes secretos, misteriosos, detectives. Pues nada, tenemos que volver a hablar con ellos y ya está. Nos darán por completa la misión y nos darán nuestra experiencia. Pero esto solo es el primer encuentro que tendremos con estos detectives juniors. Hablamos ahí con Iker, hemos encontrado la placa, bien hecho, ha estado chupado. Pues nada, y Whisper en su salsa, Whisper en su salsa. Le devolvemos la placa de agente y nada, la próxima vez la esconderemos en un sitio mejor. Eso quiere decir, ya nos avisan que tendremos más desafíos. Cuatro más, de hecho. Pues nada, ahí está. Whisper súper orgulloso de haber completado ahí la misión y todo eso. Y ahora nos van a dar nuestra recompensa. Serán 97 puntitos de experiencia y un tecnicedario. Que telita con el nombre, con el nombrecito del tecnicedario. Pues nada, ahí está. Tenemos también la escena extra y con esto damos por completada la petición número 17. Vamos a ir a por la número 18. Se llama Hora de Fusión y aquí es donde podemos empezar a hacer las fusiones entre yokais, objetos y todas esas cosas. Para esta misión tenemos que ir al templo Shoten de Cumbres Floreadas y hablar con el monje que está ahí dentro. Bueno, nos dirá que podemos fusionar dos yokais, dos objetos o un objeto con un yokai. Lo tenemos disponible a partir del capítulo 5 y nuestro rango del yokai watch tiene que ser como mínimo de rango D de dedo. Y aparecerá tanto por el día como por la noche. El primer ejemplo aquí de fusión que nos pone el monje, pues, y, a ver, ejemplo guión petición, es Tente Lento y Mochi Macho. Así que vamos a por ellos. Y ya que estamos aquí con el tema de las fusiones, voy a aprovechar para recordar guión comentar una cosa. Y es que no todos los yokais se pueden fusionar con cualquier otro yokai. Es decir, están limitadas, ya están predeterminadas el tipo de fusiones que hay. Y tenemos un vídeo donde ponemos todas las fusiones de yokai más yokai. Otro donde están todas las fusiones de yokai más objeto. Y otro donde están todas las fusiones de objeto más objeto. Estos vídeos os pondremos los links en la descripción de este vídeo, pues, por si queréis echarle un vistazo. Ahí los tenéis de acceso directo. Y, bueno, a Mochi Macho lo podemos encontrar en varias zonas. Pero hemos venido aquí al sendero secreto, que está al lado del templo, porque está al lado del templo. Está aquí al ladito. Y lo encontramos ahí de forma directa. Si no nos apareciera, simplemente lo que hay que hacer es entrar y salir de la zona. Y se van repopeando los diferentes yokais del lugar. Y así tenemos que ir luchando contra él hasta que se una a nosotros. Si ya tenemos a uno en nuestro equipo y no nos importa perderlo, entre comillas, en fusión. Porque se fusionará y se convertirá en uno nuevo, pues no hace falta venir a capturar más. Pero si queréis tener el original más la fusión, entonces sí que hay que ir a por otro Mochi Macho. Pues con un Mochi Macho en el equipo nos toca ir a por Tente Lento. Que es el otro que vamos a necesitar para cumplir esta petición de la fusión. A Tente Lento lo podemos encontrar por varias zonas de Florida Blanca. Por ejemplo, en la zona de la pasarela, ahí nos lo encontramos con encuentro directo. Pero bueno, también podemos ir revisando debajo de máquinas desprendedoras, debajo de los coches y todo esto. Pero bien, aquí mismamente nos lo encontramos así de frente, simplemente para cumplir esta petición del venerable monje para hacer la fusión. Recordad que no siempre tienen por qué unirse los yokais a la primera. A veces puede llevar varios intentos conseguir que se unan a nosotros. Así que un poquito de paciencia, perseverancia y si se nos han acabado en este caso los Tente Lento de la zona, pues salir y volver a entrar y se volverán ahí a repopear y demás. Muy bien, pues una vez hayamos conseguido a Tente Lento y a Mochi Macho, lo que hay que hacer es volver al templo para hablar con el señor Zen. Ahí tenemos a Tente Lento, que se nos une y ala, he cumplido, cumplido esta primera parte que es recoger a estos dos yokais. Así que ahora nos toca volver al templo. Hablamos con el señor Zen, ¿vale? Hemos conseguido ahí los dos yokais que están nerviosos por las fusiones y demás. Esta misión nos sirve para desbloquear el hecho de hacer fusiones. Ahí está, simplemente con hablar con él ya nos da por completada la petición Hora de la Fusión. Y como recompensa, pues nos van a dar unos cuantos puntitos de experiencia. 187 puntos de experiencia, un anillo común y un amuleto vacío. Y aparte tenemos nuestra escena extra con los yokais. Y bueno, pues así es como termina la petición número 18. Vamos a ir a por la número 19, que se llama El Baile de Mr. Disco. Que por cierto, esta misión del baile de Mr. Disco, esta petición, es para poder gastar todas las estrellas brillantes estas que nos vamos encontrando por el camino. Ya lo hicimos en un vídeo independiente en el cual se titulaba algo así, ¿para qué sirven las estrellas brillantes? ¿Vale? Sirven para comprar poses de victoria de nuestros yokais. Pero bueno, aquí también vamos a incluir esta petición, aunque ya está hecha en un vídeo independiente. Pero la incluimos aquí porque esta es una guía de todas, todas las peticiones. Vale, pues tenemos que ir a Florida Blanca Norte, al centro cívico por la noche. Y ahí encontraremos a Mr. Disco, el profesor de baile, que piensa que sus movimientos han quedado un poquito anticuados. Esta misión la tenemos disponible a partir del capítulo 5 y el rango de nuestro yokai watch tiene que ser como mínimo rango D. Y nos aparece por la noche, como he dicho antes. Como iba comentando, este profesor de baile piensa que su estilo ha quedado anticuado y que necesita nuevos pasos. Y Whisper ya nos comenta que hay por ahí una serie de yokais muy bailongos, muy ritmosos. Esa palabra creo que no existe, pero da igual. Que nos podían ayudar. Y para ello tenemos que ir a Florida Blanca Norte, al lado izquierdo y en la orilla del río. Pues ya nos marcarán ahí la banderita en el mapa conforme tenemos que ir ahí. Y utilizar nuestra lupa yokai. Descubriremos a Pasodon y a Cimbrón. Y luego tendremos que hablar con ellos y después de una breve conversación empezará un combate yokai. Ahí tenemos a Cimbrón. Y ahora nos toca visualizar a Pasodon, que es el otro que nos faltaba. Ahí los tenemos. Pasodon y Cimbrón. Cuando tenga la banderita azul encima de su cabeza es cuando podemos hablar con ellos, con los dos. Y lo dicho, ahora nos toca combate yokai. Porque tienen su componente artístico, como dicen estos. Así que ya los vimos ahí con ritmillo al fondo del combate del gochu este de las termas. Así que nada, combate contra ellos, que van siempre al unísono, ahí bailando bien. Y una vez los hayamos derrotados, no tienen que unirse a nosotros ni nada por el estilo. Una vez los hayamos derrotados, hemos aprendido un nuevo paso de baile. Y con esto volvemos al centro cívico, se lo enseñamos a Mr. Disco y nos darán la misión por completada. Así de fácil. En el yokai watch se aprenden pasos de baile, chasqueando los dedos. Ni eso, viendo bailar a dos yokais. Así se aprende a bailar aquí, en el yokai watch. Que mejor, es todo eso que te ahorras. De vuelta en el centro cívico, por la noche, recordad, importante. Hablamos con Mr. Disco y le decimos eso, que tenemos ahí el nuevo paso. Y que, ah, que pasada, no sé qué, que le gusta mucho. Todo eso y ya nos dan nuestra recompensa. Y nos dan por completada la petición, por supuesto que sí. Y nos habla de las estrellas brillantes. Que cuando tengamos unas cuantas, que vengamos a hablar con él. Como os comentaba, las estrellas brillantes sirven para comprar poses de victoria de nuestros yokais. Y la pose número 4 de los yokais es un bailecito. Está genial. Bueno, pues misión completada. Nos dan 166 puntos de experiencia y la insignia sencilla. Aparte tenemos nuestra escena extra, que no puede faltar. Con esto acabamos la petición número 19, el baile de Mr. Disco. Vamos a ir a por la número 20, que será la última petición de este vídeo. Aún nos quedan unas cuantas. Recordad, hay 111 peticiones. Las iremos sacando todas. Pero esta, la petición 20, risa forzada, será la última de este vídeo. Bueno, pues, ¿dónde encontramos esta misión? En cumbres floreadas, en las termas, durante el día. Tenemos que hablar con esa chica, que ya nos indica ahí los puntitos suspensivos. Está disponible a partir del capítulo 4. Y el rango de nuestro yokai watch tiene que ser como mínimo rango E. Y como os comentaba, está disponible durante el día. El problema de esta chica es que tiene un novio que es cómico, pero no tiene gracia. Y la pobre, pues, para animarle, aunque solamente sea ella, quiere reírse con sus chistes. Y nos pide ayuda para poder reírse. Pero para asegurarnos de que realmente los chistes son tan malos como dice, nos dice que hablemos con él. Que está en la parte de caballeros, ¿no? De las termas. Pues venga, vamos a hablar con el novio. Y escuchamos sus chistes malos. Hasta Whisper, hasta Whisper, que mira que cuenta chistes malos él, se queda en blanco con lo que cuenta este chico. Y como el problema es tan serio, tan serio, tan serio, vamos a tener que recurrir a un yokai. En este caso a Anjihila. Ella hará que cualquiera se ría de cualquier cosa. ¿Dónde podemos encontrar a Anjihila? Pues en el estanque siluro del monte Arboleda durante el día. También lo podemos encontrar en los canales subterráneos. Nos puede salir por Spendekai o ya en el caso de estar más avanzados en el juego, también está en el infierno infinito, ¿no? En el tercer círculo. Pero bueno, ahora mismo, tal y como seguimos la historia, si vamos con el mismo... O sea, al mismo nivel, ¿no? Es decir, estamos tempranito en estos primeros capítulos de la historia. En el monte Arboleda, en el estanque siluro, en el Agüita, la encontramos ahí tranquilamente. La localizamos con nuestra lupa y combatimos contra ella. Y ya de paso, aprovecho para comentar. Si tenéis algún problema de que no sabéis cuál es el alimento preferido de cada yokai, tenemos un vídeo en el cual indicamos el alimento preferido de todos y cada uno de los yokais. Ahí que podemos ir a por ellos. Pues todos. Os lo pongo también en la descripción del vídeo. En las comidas preferidas de cada yokai. Cuando tengamos a Anjihila en nuestro poder, ya podemos volver a las termas y hablar con la chica. Ahora ya le podemos ayudar con su problema de la risilla falsa. Hablamos con ella cuando tengamos a nuestro recién adquirido yokai, Anjihila. Y el problema se verá solucionado. Ahí está el novio. Y le va a contar un chiste. ¡Se le ha ocurrido un chistaco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Espera! ¡Eh! ¡Que me tengo que preparar! ¡Eh! ¡Venga rápido, Anjihila! ¡Sal! ¡Ayúdanos! ¡Echándose una mano! Y ahí tiene que salir nuestro yokai para echarnos una mano. ¡Y! ¡Hora de reírnos! ¡Vale! Anjihila ella sola ya se lo pasa bien. Espírita. Y le cuenta el chiste. Que nos había contado antes. ¡Y sí! ¡Se ríe! ¡Prueba superada! Menos mal, ¿eh? Por un momento daba la sensación de que no iba a reírse. Sí, sí, sí. Se ríe, se ríe. Aunque como bien le hice en la conversación, no es porque sea bueno, sino que es tan malo que hasta tiene su gracia. Y de chistes malos, la verdad es que sabemos bastantes por aquí. Porque ya tenemos a Doctorcito. Tenemos al... Al doctor del Luigi's Mansion. Hay unos cuantos que nos cuentan chistes malos, ¿eh? En los juegos. Bueno, pues nada. Misión completada. Aunque no sea precisamente por el motivo que esperaba el pobre novio. Sí, que además inventar su chiste malo también tiene su complicación, como dice Whisper. Bueno, pues nada. Risa forzada. Completada. Ahí está. Misión superada. Nos van a dar 208 puntitos de experiencia. Y arroz con gambas por 2. Sin olvidar nuestra escena extra. Y tenemos a Cupístolo. Que en esta ocasión sí ha conseguido enamorar a la chica guapa. Vale, pues aquí es donde lo vamos a dejar. Hemos hecho las 5 peticiones de este vídeo. De la 16 a la 20. En el próximo haremos de la 21 a la 25. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.